Sigo embelesado porque me encuentro con varios personajes famosos. Nos acompaña Albert Einstein, está aquí con nosotros. Un científico. ¿Qué tal, don Albert? ¡Ah, ya! ¡Acabón! ¿Cómo no recordar la famosa previa con la peculiar conducción de No, no, robotín, no, oye? de Juan Carlos Sorderique. Y es que por allá en el 2013 era uno de los segmentos más esperados por la teleaudiencia por la ocurrente y extrovertida manera del reportero para entrevistar a toda la batería seria en los exteriores de los estadios horas antes de jugarse algún partido. Con sus juegos de chiste o apanado, entre otras bromas, Sorderique se convirtió en el favorito de los hinchas. Si quieres saber más anécdotas sobre este querido personaje, no te pierdas la entrevista que le hizo el Kuto Guadalupe en La fe de Kuto. Abajo en la caja de descripción te dejamos el link del video. Y es que Juan Carlos Sorderique tiene un carisma que saca sonrisas a donde vaya. Por eso él también se une a la familia Trome con su propio programa que se estrenará este 28 de octubre, en el cual no solamente llevará risas a nuestros Tromes, sino que saldrán recontra premiadazos. Mientras tanto, ¿por qué no recordar todos esos momentos de Juan Carlos Sorderique haciendo de las suyas en las calles de Lima? Revivamos entonces todas sus mejores previas. Ha dejado su guitarra, pero ha venido a alentar a Alianza nuestro amigo... ¿Dónde está nuestro amigo? Acá está Santana, Santana, maestro. ¿Qué tal, Santana? Muchas gracias por la invitación. Espero que me dejen entrar gratis también. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Todo tranquilo. ¿Hace cuánto tiempo ya has muerto? Me he ido, Carlos, qué malo. Mentira, mentira, no, es una robita. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Tego Calderón, pero con una desnutrición... Con una desnutrición severa. ¿Qué tal, papi? Ay, muy bien, Carlos. Felicitaciones para Alianza Lima. Perdemos, pero ganamos. Ay, espérame, creo que no entendí bien. ¿Qué dijiste? Perdemos, pero ganamos. ¡Ah! De verdad, Manrique, me siento emocionado. Lo hemos estado buscando muchísimo tiempo con mi familia, mi padre, mi madre. Lo han estado buscando. En realidad, lo encontré aquí, en el Alberto Gallardo. Mi hermano gemelo está acá. ¡Oh! ¡Familia! ¡Beso! 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 ¿Vamos con tu chiste, mi hermano? Ya, a tu camarógrafo le dicen optimista. ¡Oye! Todo lo ve paja. ¡Oh! Está bien, hoy ya estoy de buen humor. He vuelto nuevamente a Matute. La gente está contenta, está feliz. Así que vamos a dejarlo, que nuestro amigo Canquito mande su saludo. Aunque me parece que en este momento, Juan Gabriel está sufriendo un aparatoso accidente. ¡Dale, mi hermano! ¡Dale! Su saludo no salió porque ya vimos qué fue lo que pasó. Ya vivo más contento, Manrique, porque no sabíamos que había venido hoy día también al monumental el jugador, por supuesto, futbolista Pedro García. ¡Oh! 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 ¿Qué tal, Pedrito García? Que nos empezamos a encontrar con varios personajes famosos. Le damos la más cordial bienvenida al papá de Daddy Yankee, que está aquí con nosotros. ¡Maestro! ¿Qué tal, mi hermano? Bien. Lindo, papito, lindo. ¿Tú te cortas el pelo con tajador? ¿Con qué te cortas el pelo? Yo solo, yo solo. Arderique, Trujillo, te da la bienvenida. Gracias, papito. ¿No me pudo dar la bienvenida con algo más bonito? Si quieres volver a disfrutar de más ocurrentes momentos del reportero más querido de la previa, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para lo que se viene con el gran Juan Carlos Orderique. Si te gustó este video, no olvides dejar tu manito arriba, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube.